Siempre que me toca pasar Por tu casa Algo me sofoca Y no sé qué me pasa Miro tu ventana Con flores moradas Y yo me imagino Que estás enojada Todos los que suelen pasar Por tu puerta Oyen como ladran Furiosos los perros Ya se han dado cuenta Que quieren robarle Los raros brillantes De tus ojos negros Siempre que te miro Muy cerca pasar Oigo un pajarillo Que empieza a cantar Es un pajarillo cautivo En su jaula Que dentro de mi alma Quisiera volar Ese pajarillo Se llama el amor Oye como canta Su alegre canción Mira que bonito Te extiende sus alas Si le abres la jaula De tu corazón Ese pajarillo se llama el amor Oye como canta Su alegre canción Mira que bonito Te extiende sus alas Si le abres la jaula De tu corazón Su alegre canción Oye como canta Oye como canta Su alegre canción Tienes Chie Gracias.